si puede ver hacia adelante está el signo más y hacia atrás está el signo menos qué quiere decir esto qué tal amigos que ven hd mecánica automotriz en este vídeo quiero explicarte algo acerca de lo que es el funcionamiento de lo que es una caja llamada secuencial si puede ver tiene la letra p la r la n la de la pues es de parking la r de retro la n de neutro y la de driver o sea directo cuando una transmisión es secuencial vas a lograr ver lo que es el signo de más y menos separados por otro signo entonces acá lo podemos ver en la pantalla dice la p está todos los el odómetro encendido trabajando arrancado vamos a ponerlo luego a la d y con un movimiento hacia la izquierda lo pasamos a lo que es esta si pueden ver la lucecita ha entrado en azul el signo los signos perdón y si puede ver hacia adelante está el signo más y hacia atrás está el signo menos qué quiere decir esto si yo le hago un impulso si yo le hago un impulso si puede ver en el marcador donde indica las velocidades está el 1 si yo lo hago una vez hacia hacia adelante volvemos a ver está en 2 o sea él está lo voy a volver a pasar en el signo menos y vuelve a caer lo que es la 1 esto quiere decir que esta transmisión se puede manejar automáticamente que lo colocas en la de y va haciendo los cambios automáticamente por sí misma y al pasarlo en esta parte que le llaman secuencial es como estar manejando un estándar puedes ir cambiando las velocidades una por una a la vez este es un vehículo que tiene seis velocidades hacia adelante pero así parado la mayoría todos entra lo que es la primera y la segunda velocidad de ella no pasa entonces esto es para darle un diferente sentido a la conducción si vas aburrido puedes ir cambiándolo o si quieres sentirte como que va manejando un estándar lo puedes hacer de igual forma las transmisiones ya vienen equipadas no sucede nada eso sí que si estás acostumbrado solo andar automático pues tienes que tener cuidado aunque si lo pasas acá no forzar la transmisión en alguna velocidad porque mientras no muevas la palanca no te hará ningún cambio si puedes ver este carro trae lo que es este cambios al timón acá está una palanquita de más y aquí está la de menos que es esta esto es para darle un sentido más deportivo vea entonces tú puedes hacer esto segunda puede hacer acá primera primera esto es muy interesante porque le llaman secuencial porque puedes usar una o la otra o sea puedes dejar una hacer una de una y utilizar la otra eso le llaman secuencial porque es en secuencia pero este tiene que tener mucho cuidado para acordarte que vas manejando manualmente podemos decir y de no forzar la transmisión bueno amigos si te ha gustado el vídeo te pido pues que lo compartas suscríbete al canal y te seguiremos dando más tips de algunos consejos en los vehículos hasta la próxima